Sí, de San Justo. Muy bien, ¿hace muchos años que compra el bingo? En realidad no, hace cuatro, cinco más o menos. Pero, ¿grandes expectativas para esta noche? Y ojalá, ojalá gane, ojalá gane algo. ¿Después del retorno de la pandemia era esperado venir, disfrutar con la familia, los amigos? Sí, la verdad que sí, sí, la verdad que sí, estamos esperando volver. Gran ronda, ¿con quiénes están? Bueno, estamos con mis tíos, prima, mi tía, mi señora, y bueno, conocidos de ellas. Además disfrutando el partido, también una gran puesta que puso San Justino. Sí, no, no, no disfruto de ninguno de los dos, no soy hincha de ninguno. ¿Es hincha de algún equipo? De Boca. Ah, bien, pero bueno, esta noche por lo menos hay pantalla, ¿no? Claro que sí, bueno, que gane el mejor. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿hace mucho que viene al bingo de San Justino? Hace bastantes años, aparte te quiero comentar que somos una familia San Justinita. Jugamos para, somos jugadores de Boca del Club San Justino. Y aparte somos vendedores porque vendemos para la subcomisión de Boca de San Justino, así que también vendemos y bueno, por ende compramos, nos toca comprar. Pero grandes expectativas para esta noche. Sí, sí, grandes expectativas. Me conformo con ganar uno o dos autos nomás, los otros se los dejo para la otra gente que viene de afuera. Muy bien, y esta noche ha venido con familia también. Sí, sí, también vino mi hija, mi prima, la vieja al lado de mi casa con el marido, todos, sí, los vecinos, se colaron, sí. Pero bueno, además después de la pandemia, disfrutar esto, la reunión, los amigos, el predio. Sí, la verdad que sí, estuvimos mucho tiempo encerrados, entonces queremos aprovechar y bueno, por más que sea computarizado, que vos, por más que uno venga, te informan, te llaman que lo ganás, queremos compartir, es lindo compartir en familia. He comprado el bingo, sí, sí. ¿Es de San Justo? No, de Esperanza. De Esperanza. Vamos a probar suerte por la quinta B, a ver si podemos llevar algo. ¿Nunca ha ganado nada? Todavía no, hemos jugado tantos bingos, pero bueno, una vez se va a dar. Bueno, pero ahí vienen a disfrutar y bueno, con grandes expectativas. Totalmente, la verdad que está muy linda, es una fiesta esto, muchísima gente, después de haber salido toda una pandemia, un encierro, la verdad que está muy lindo. ¿Ha venido con la familia, con amigos? Con mi señora. Gracias. Gracias. Gracias.